Amén, mi señor. Cómo podemos saber eso. Ya, 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 ya. Yo a ti, señor, cámbiame, renuévame por las gracias que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, no veanme Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Te quiero ver cara a cara hoy, Señor Y conocer así más de ti en mí Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, no veanme Cúbreme, tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Venme y me levantaré como las ganas, con el poder de tu amor, cúbreme con tu amor, rodeame, cómame, cómame. Cerca quiero estar, y al esperar nuevas sensaciones, ven y me levantaré como las aguilas, con el poder de tu amor. Y me levantaré como las aguilas, con el poder de tu amor. Y me levantaré como las aguilas, con el poder de tu amor. ¡Gracias!